Música En los gimnasios se está haciendo un ejercicio de kickboxing aeróbico Música Se llama Aero-Kickboxing Música Lleva jab, lleva ganchos, upper cap, todo lo que es golpes de boxeo Y uno, dos, tres Le incluimos las patadas que le ayudan mucho a mejorar las caderas y los glúteos a cada una de las personas que hacen este tipo de ejercicio Cuando usted ejercita la fuerza muscular Uno, dos, tres, golpes Combinada con el equilibrio de balance que es el kickboxing La persona logra quemar de 690 calorías a 800 calorías en una hora de este tipo de ejercicio Tiene ventaja porque en el aeróbico casi siempre soltamos el cuerpo y hacemos mucho cardio, mucho movimiento, mucho salto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho En el kickboxing no solamente hacemos el cardio sino que la fuerza Los brazos tenemos que ponerlos tensos al momento de pegar los golpes La patada tiene que ir con mucha fuerza No lleva coreografías complicadas como el aeróbico Una clase de kickboxing es bien fácil de seguir Y los beneficios son el doble, me atrevería a decir al triple de una clase normal de aeróbico La patada tiene que ir con mucha fuerza